¿Cuánto ha dejado el discurso de la apertura legislativa en el día de ayer de Alberto Fernández? Muchos temas para tocar, no solamente planteando el futuro, sino también la parte política, todo lo que se dijo y lo que no se dijo. ¿A quién le habló Alberto Fernández? ¿Cómo sigue la historia política en la República Argentina? ¿Se achica la grieta, se ensancha? ¿Es más kirnerismo este discurso que el primero que brindó hace un año atrás? Bueno, vamos a estar hablando con Esteban Ackerman, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo te va Esteban? Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar por lo que se dijo, allí dos o tres puntos importantes en donde Alberto Fernández hizo referencia, el tema de las tarifas, el tema de riquezas, el tema también de la justicia, varios puntos que estuvo tocando en el discurso en el día de ayer. Sí, efectivamente, como todo discurso de apertura de sesiones, tiene históricamente una serie de puntos muy amplios, porque se hace, bueno, en los Estados Unidos se llama Estado de la Unión, se hace un balance general de lo hecho y una perspectiva también general. Efectivamente, me parece que los puntos centrales podríamos decir que nos dan como resultado un acercamiento a una línea, a una línea más firme sobre las posiciones que habían sido tomadas en los gobiernos de Cristina Fernández. Efectivamente, creo que hay un acercamiento ahí a esa línea política, pero me parece que no fue una decisión exclusiva de Alberto Fernández, sino que fue una situación también forzada por la falta de respuesta de estos sectores. Estos sectores, ante cada planteo de diálogo de Alberto Fernández, respondían con un rechazo, con una dureza inusitada. El diálogo que trató de propiciar, no solo con la oposición, sino también con los actores reales que tiene la sociedad, la economía argentina, recibieron permanentemente señales de rechazo de esos sectores. Entonces, me parece que a Alberto Fernández no le quedó más opción que empezar a endurecer un poco su discurso. Seguramente que es el contexto político, seguramente que es lo que vos decís allí, cómo se está enfrentando a distintos grupos, a la oposición y a otros, pero tuvo muy poco, esta es una señal federal que habla justamente de descentralizar la política, la economía, y habló muy poco de federalismo, una bandera que Alberto Fernández hasta en campaña la había alzado y aquí estuvo absolutamente ausente. Sí, efectivamente no hizo mucho hincapié en ese punto, retomó el proyecto original de él, que creo que incluso habíamos hablado aquí también de ese aspecto del proyecto de las capitales alternas, pero efectivamente ese proyecto implicaba reuniones de gabinete en diferentes puntos del país y todos sabemos que el contexto de su primer año de gobierno, bueno, él mismo lo señaló, 10 días después de su primer discurso de apertura de sesiones, la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia y 20 días después prácticamente el gobierno decidió iniciar la cuarentena para prevenir los contagios, en ese contexto hacer ese tipo de reuniones hubiera implicado un riesgo para todos. Pero, Esteban, se podría hablar de una descentralización económica, de una productividad pensando en las economías regionales, es decir, no solamente la presencia del presidente, es más, no hace ni falta, del gabinete tampoco, pero digo, con política se puede hacer mucho más y estuvo ausente aquí en el discurso, en perspectiva de futuro. Coincido en que son principalmente gestos simbólicos esto de estar presente, digamos, físicamente en los lugares, sino que lo que se necesita es que lleguen a las políticas públicas. En ese sentido, si bien no hizo mucho hincapié en su discurso, me parece que el plan de obra pública, a partir de que pudo reactivarse, de que el contexto de la pandemia lo permitió, da cuenta de una visión más federal, por lo menos de lo que veníamos antes. Coincido que históricamente, digamos, no es responsabilidad ni de este, ni del anterior, ni de los muchos anteriores gobiernos, sino que es una cuestión cultural histórica que viene siendo así desde, diría, un siglo y medio prácticamente, que es un país bastante centralista. Pero lo que sí se nota, por lo menos en términos relativos, comparándolo con el gobierno anterior, es una mayor federalización de la obra pública. Eso sí se puede ver en los números, digamos. Hay más obra pública, el peso de la obra pública del interior pesa mucho más que el peso de la obra pública en la ciudad portuaria, digamos, en el centro del país. Esteban, y metiéndonos un poco en la política, ¿hay una grieta más profunda? Porque arremetió contra la oposición, la oposición tuvo respuestas también justamente al discurso de Alberto Fernández. Sí, yo creo que también esa es una postura histórica de los actores de la oposición frente a gobiernos como lo fue en su momento el de Cristina Fernández y ahora el de Alberto Fernández. Me parece que es lógico que un presidente haga críticas a la oposición, como es lógico que la oposición le haga críticas a un presidente. Sí, es parte de la democracia. No entiendo... Pero el tono conciliador del primer discurso no lo tuvo este. Claramente. Claramente el tono conciliador de la primera apertura de sesiones no fue el tono de ayer. Pero efectivamente también a Alberto Fernández le toca gobernar en un momento tan particular como el que ya conocemos y que no es necesario profundizar. Y en el medio de eso ha habido, por parte de esos actores, de los principales actores de la oposición, una serie de iniciativas que atentaban contra la política sanitaria que venía llevando al gobierno. Eso por un lado. Por el otro lado, podríamos decir que el anuncio este que hizo de iniciar una causa para investigar la deuda que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri, cuál fue el destino, cuáles fueron las condiciones en las que se tomó esa deuda. Ese sí me parece un aspecto polémico, pero bueno, la justicia es el poder judicial, tendrá que tomar la causa y en todo caso si considera que no es judiciable como es una decisión política no judiciable, no habrá ningún problema. Se podrá, me parece que ahí sí hubo una jugada política de Alberto Fernández de levantar a Mauricio Macri en un contexto en el que dentro de la oposición hay una interna entre dos actores, entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta que quieren, se puede ver que tiene aspiraciones para el 2023. Esteban, simplemente y cortito porque nos quedamos sin tiempo, el tema del vacunatorio VIP o el escándalo de las vacunas, bueno, lo mencionó, no mucho más de lo que venía diciendo públicamente, ¿no? No hubo una autocrítica mayor, digo. Sí, me parece que lo que volvió a hacer hincapié es que él dio una respuesta con sus actos. Todos conocemos su relación cercana con Ginés González García y él dijo, a mí me dolió mucho tener que tomar esta decisión porque no solamente era un gran ministro, ya se ha hecho, digamos, desde la gestión anterior, la ley de genéricos, es una ley que benefició mucho a la población porque se ha llegado a pagar un 10% de lo que se pagaba algunos medicamentos, simplemente porque era una marca conocida, pero el principio activo de la droga era la misma, digamos, desde ahí en adelante ha tenido un montón de iniciativas políticas, impulsó la interrupción legal del embarazo. La carrera de Ginés está, digamos, se conoce, lo que sí que por ahí no hizo tanta referencia, digamos, dio como por terminado el tema, ¿no? Cuando por ahí todos, digamos, se podría haber esperado otro tipo de análisis al tema. Pero bueno, eligió terminarlo de esa manera. Esteban, muchas gracias por este contacto para Contradero Federal, como siempre, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a disposición. Hasta luego. Cuando guste. ¡Gracias!